...de chorizos al disco o... ¡Qué buena canción! También conocido como chorizos a la pomarola, ¿sí? Vamos a empezar de qué manera? Utilizando el mejor aceite, nuestro aceite, aceite fino. Siempre bien caliente, ya saben, hemos hablado de esto, que el disco tiene que estar siempre bien, bien caliente. Y acá... ¡Ay, no haga este ruido! Les voy a pedir que tengan cuidado. ¡Ah, nos vamos! Esperá, esperá, un momento. ¡Ah, mirá vos! ¡Ah, mirá vos la técnica! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver que está caliente! Se va agarrando saborcito. Tipo disco, la técnica. Primero lo que vamos a hacer es dorar los chorizos. Dorar. 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 De esta manera vamos a empezar. Dorar. Dorar. No adorar. No adorar. ¡Ah! Adorar. Adoramos el disco. ¡Adoramos el disco! Eso sí, adoramos. Adoramos el disco y en el disco vamos a dorar los chorizos. ¿Parece? Bueno, esto, así, simple. Primero los doramos bien, después los vamos a acomodar, porque vos fíjate en el que yo tengo terminado. Lo tenés bien acomodadito, ¿no? Claro, bien ordenadito. En fila, un brazo de distancia. Pero primero lo que tenemos que hacer es dorar esos chorizitos. A ver, ¿qué podés hacer con estos chorizos previamente? Los podés precocinar en el horno o los podés precocinar también en agua hirviendo. Perfecto. ¿Para qué eso? Para que quitemos un poco de grasa. Ya. ¿Estamos? Y después ya los pones aquí. ¿Esto a usted no le gusta más grasita? Oh, mira. Claro, si le gusta bien grasoso, lo deja nomás, ¿eh? Mirá cómo va andorando, mirá cómo va andorando. Ese aceite no está tan caliente como yo. ¿Me estás hablando en serio? Vos estás muy hot. A ver. Tírate un paso, Chichi. ¿Estás escuchando? Te vas a deslizar. Y nos metemos con una patada de salla. No, no, no. Por rato, por rato tengo miedo que se desnuste. Y es bueno. Movimiento. Con esos son muñequitos que van en el auto, ¿no? Ajá. Es una caricatura, Chichi King. Es una caricatura, yo lo digo, todos los días que vengo al canal. Es un personaje, porque vos tenés que, viste, en la vida tenés personas y personajes. Exactamente. Y eso es lo que se va a bailar, está bonita la música. Bien. Acá vamos viendo cómo estos choricitos que no se me aburran. Que no se te aburran. Choricitos se van dorando. Que no se me aburran ustedes. Ah, ya. Si no quieren que se aburran, mandarlos a estudiar. Vamos a empezar ya a agregar. Sácalos al parque. Vamos a empezar a aromatizar. ¿Cómo vamos a empezar a aromatizar? Ya, aromaticemos. Me encanta. Ustedes saben que yo soy tímido con el ajo, que le tengo mucho miedo a los vampiros. Me encanta. Miedo a los vampiros. Qué locura. Así que acá empieza el aroma. Se le va a acercar. Qué sabor. Vamos a poner. Y un huampiro. Laurel. Uy, 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 uy. Me encanta el huampiro. ¿Te acuerdas? Oye, esa canción de... Sí, pero está bueno. Yo era niña. La canción de Jadre. La canción de Jadre. Sendí, sendí. Esa combinación de chorizo con el ajo. Ay, insisto, debería haber pues algo así que de la cámara se vaya la tele de la gente en su casa. Eso sería una televisión 4D. 4D. Cebolla. Cebolla. Como ustedes no pueden... Como ustedes no pueden sentir los aromas, nosotros se los vamos a describir. Se los vamos a describir. A ver, deciré, en una palabra... ¿Cómo describirías a ver el aroma? Describe este aroma que te llega ahora. Descomunal. Vamos a tener que ir al diccionario. Chichi Kim, en una palabra, ese aroma. Hipnótico. Hipnótico. A mí, a mí, a mí, a ver. Sebastián, en una palabra. Descontrolador. O sea, que ahora ya tienen ahí tres sinónimos. Sinónimos. Melanie. Melanie, ¿cómo lo describiría así a simple vista? A ver. De solo mirarlo, Melanie. Ahí va. Abuget. 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 Se mandaba a hacer olor. Desfiadadamente. ¿Se llegó? Increíblemente. Super archi. Recontra. Delicioso. Esa es una palabra. Es una nueva palabra inventada. A ver, a la gente allá. Sí, la dije toda en una, sí. Estaba googleando. A ver, a la gente allá, a la gente que está en casa, si le llegue el aroma, en redes sociales, ponga. ¿Cómo lo sintió? En una palabra. En una palabra. En una palabra. Ahí va. ¡Kamehameha! ¡Kamehameha! Y el saldo, el saldo. Ahí está. Bien. Nunca viste Kamehameha acá. Se me fueron, se me fueron. ¿Qué pasó? Ya perdón. Para los fanáticos de Dragon Ball, sepan ustedes que Kamehameha era el nombre de un príncipe jaguayán. Muy pronto, muy pronto, por la red 1. Bien. Cada vez mejor. Ahora, hacemos un repaso. Doramos los chorizos que ya están precocidos. Ponemos ajo, ponemos cebolla, ponemos pimentón. Y todo así. Laurel. Troceado grande, ¿no? Troceado grande. Vamos a poner tomate. Como grunge. Troceado. Esto define a nuestro plato. La receta de tu plato, de tu chorrellana, de chorizo, de chorrellana al disco. O tu pomarola. Ya no más. En la pantalla, usted lo puede ver, ahí al pie de pantalla, abajito de nuestro título, va saliendo las cantidades, va saliendo todo lo que usted va a necesitar. ¿Con qué más voy a condimentar? ¿Qué estás poniendo? Obvio. Páprica. 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 Oye, va a tener una ficación con la páprica, ¿no? Pimienta. No, igual. Es dueño de la fábrica. Es dueño de la fábrica. Justo vendo páprica. ¿Verdad, por favor? Casualidad de la vida. Sal. Ahora, acá, un detalle. Vamos a, siempre tenemos que, como precocinamos los chorizos, si el chorizo ya tiene mucha sal, vamos a evitar ponerle tanta sal. Ojo, mira mi técnica, Diego. Agarro un chorizo y con el chorizo lo voy mezclando. Ajá. Qué técnica, ¿eh? Yo le decía y presentaba este plato como a la pomarola, ¿sí? Acá viene el momento cultural. A la pomarola. Por favor, cultura generada. Cultura para todos. La pomarola en Italia, más bien en Nápoles, se le llama en sí a la salsa de tomate. Perfecto. Bueno, porque el tomate en Italia le llaman pomodoro. Entonces, ahí viene el tema de pomarola, ¿sí? Ah. Nosotros acá utilizamos estas preparaciones. Qué bueno. Estas preparaciones que tienen mucha influencia italiana. Y los servimos generalmente, ya sea los bifes o los chorizos, y le decimos a la chorrellana, porque los servimos generalmente sobre papas fritas. Ya. Y esto debe chorrear todo su líquido. Ah. Y le decimos a la chorrellana, ¿sí? Qué buen español. Qué dato. Qué dato. Gracias. Oye, 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 Diego. Oigo, 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 oigo. Como él lo describe, de verdad, o sea, si uno no estuviera mirando, se siente sabroso. Se siente. Se siente. Mirá, Chichi, te tengo preparado uno acá. Tengo que comprobarlo. Se siente. Chichi. ¿Qué chichi está presente? Oye, ¿puedo testearlo? Puedo testearlo y tenés una salsa ahí. Mirá que nos preparó el bebé para que le pongas. Bebé. ¡Qué salsa, bebé! La salsa era para... Porque una opción es servirlo con puré o con papas fritas para echar las torrellas. Exacto, pelado de porra. Y otra opción es ponerlo en un pan y hacer el famoso choripán. Tengo que ver esto con mis cinco sentidos. Quiero decirlo, Chichi. Quiero decirlo, quiero decirlo, Chichi. Decilo, decilo. Yo soy fanático del puré de papa. Ay, igual. Fanático. Oh, qué buena canción. Cuando era gordito me hacía sándwich, sándwich de puré de papa. ¿Estás hablando en serio? Chichi King, eso es ser cruel. Se murió. ¿Qué tal está? ¿Cómo te llamé? Chichi, ¿cómo te llamé? Se volvió loco. Se está expresando corporalmente. Chichi, Chichi, ahí, ahí, ahí. Chichi, ahí. So good. So good. Ese es Mike Chac. Ay. ¿Qué es lo que el Mike Chac con quién es? James Brown. James Brown, mirá. James Brown, acíate. Ahora, esto, para ir determinando esta primer parte. Ay, señor, ay. ¿Qué le ponemos acá? Jugo de piña. Vino blanco. Vino blanco. Una jarra. Jugo de piña. Quedaría muy bueno también. Esa es otra receta, ¿no? Vino blanco. Dejamos que evapore bien ese alcohol. Y después vamos a agregar un poquito de caldo. ¿Sí? Caldo de vegetales o caldo de verduras. ¿Ok? Esto ahora lo dejamos reducir. Simplemente. No, que no se reduzca, que siga así de grande. Que siga, ¿verdad? No, no, no. Que reduzca la salsa, que reduzca la salsa, que cocinen bien esos chorichitos, que los vegetales se ablanden y no va a quedar una salsa bien espesa. Hasta acá. No, no, no. Dejamos que el líquido reduzca. ¿Vos que no querías que reduzca? Mira, todo reduce, todo se pone mucho más lindo. ¡Wow! Vamos a servir ahí unos chorichitos. Bueno, esto puede ir así con una marraquetita o con un puré de papa, lo estás acompañando. Claro, acá tenemos unos servidos con... ¡Mirá lo que es ese puré! Puré de papa y salsa, eso es una de las versiones. Y la otra versión que podemos hacer ya es poniendo justamente en un pan. O sea, lo puedes servir de dos maneras. Con puré, con papas u otra guarnición que a vos te guste. Perdón que estuve... ¡Ah, había sido de día! ¡Ay, había sido de día! ¡Había sido de día! Tenemos luces en el set. O podemos servirlo así, mira. Con un pancito, hacer un... ¡Buenos!